Fue una vergüenza. Una multitud de espectadores abuchó ruidosamente al presidente francés Emmanuel Macron durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París. Así lo demuestra un video publicado en el canal de YouTube de Eurosport Francia. Imágenes que, sin lugar a dudas, han dado la vuelta al mundo. En el video publicado se puede ver que en el momento en que el líder francés anunciaba el inicio de los Juegos Olímpicos, los espectadores de la ceremonia comenzaron a gritar y silbar fuerte a Macron. Sin embargo, los otros pormenores del evento fueron su perdición. ¿Es verdad que la agenda Soros dijo presente en la inauguración del evento? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Macron vivió el papelón de su vida. Esto ocurrió hacía no mucho, en el corazón de París. El presidente Emmanuel Macron esperaba con ansias lo que debería haber sido un momento de gloria, la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, en lugar de los aplausos que seguramente había imaginado, lo recibió una multitud enfurecida que no dudó en hacer evidente su descontento. Los abucheos y silbidos resonaron con fuerza cuando el líder francés intentó dar inicio a la ceremonia, mostrando una vez más el abismo entre Macron y una buena parte del pueblo francés. El evento, que debería haber sido un escaparate de la grandeza y el espíritu deportivo de Francia, se convirtió rápidamente en una demostración de las fracturas sociales y políticas que aquejan al país. La ceremonia, transmitida en vivo y observada por millones de espectadores alrededor del mundo, fue descrita por algunos medios internacionales, como el colapso de la civilización y la cultura cristiana en Europa Occidental. Esta afirmación, que puede parecer exagerada a primera vista, refleja la profunda indignación que causaron ciertos elementos del espectáculo. Entre los momentos más controvertidos se destacó la representación de la última cena, un hecho que para algunos responde a la agenda Soros, que va más allá de inclusión, sino más bien del aprovechamiento de esa demanda de una parte importante de la ciudadanía para conseguir réditos políticos y económicos. La escena que pretendía ser una moderna reinterpretación de la famosa obra de Leonardo da Vinci fue percibida como una burla a los sentimientos religiosos de muchos espectadores. La figura de Jesucristo y sus apóstoles fueron reemplazadas por personas con vestimentas y maquillajes extravagantes, un acto que muchos consideraron una provocación innecesaria y de mal gusto. De hecho, fue esto lo que, en parte, desató la ira contra Macron durante su presentación. La periodista francesa Juliette Frain, conocida por su trabajo en la publicación Le Incorret, se negó rotundamente a cubrir los Juegos Olímpicos, manifestando su desacuerdo con la dirección artística del evento. Los comentarios en plataformas como EX reflejaron una mezcla de asombro y desilusión ante lo que esperaba, fuera un evento memorable por razones positivas. El clima tampoco cooperó con los organizadores. La grandiosa idea de utilizar el río Sena como escenario principal resultó una pesadilla logística. Las delegaciones de atletas en sus embarcaciones decoradas quedaron empapadas por una lluvia persistente que también afectó a los espectadores. Sin marquesinas que los protegieran, tanto los participantes como el público tuvieron que soportar las inclemencias del tiempo, lo que añadió un elemento de incomodidad y frustración al evento. El intento de innovar con la ceremonia de encendido de la llama olímpica, que incluyó a figuras destacadas del deporte como Sidonín, Zidane, Rafael Nadal y Serena Williams, también enfrentó críticas. Aunque estos atletas son indudablemente íconos del deporte mundial, la ejecución del acto fue vista como forzada y desorganizada. La atleta Mari Joseperec y el judoka Teddy Riner, encargados de encender la llama en un globo aerostático, tuvieron dificultades debido a las condiciones climáticas adversas, lo que resultó en un encendido que careció de la majestuosidad esperada. Uno de los momentos que inicialmente parecía prometedor fue la actuación de Céline Dion. La cantante que había estado ausente de los escenarios debido a una grave enfermedad, reapareció para interpretar Jaime Anayamur, de Edith Piaf, en la Torre Eiffel. La figura de Emmanuel Macron no ha sido ajena a la controversia. Su mandato ha estado marcado por una serie de decisiones impopulares y protestas masivas. Desde la reforma laboral hasta el manejo de la pandemia, pasando por la crisis de chalecos amarillos, el presidente francés ha enfrentado una constante oposición de diversos sectores de la sociedad. Los abucheos en la inauguración de los Juegos Olímpicos son solo el último episodio de una serie de eventos que han puesto de manifiesto su creciente impopularidad. Un aspecto particularmente sensible ha sido la percepción de Macron como un líder desconectado de las necesidades y preocupaciones del ciudadano promedio. La imagen de tecnócrata elitista ha sido explotada por sus opositores, quienes lo acusan de gobernar en beneficio de una minoría privilegiada, mientras él desatiende a la mayoría trabajadora. Esta percepción se ha visto agravada por las declaraciones y acciones que han sido interpretadas como insensibles o fuera de lugar en momentos de crisis. Un ejemplo claro de esta desconexión fue su reacción ante la violencia policial y las protestas sociales. En lugar de abordar las preocupaciones legítimas de los manifestantes, Macron optó por una retórica de mano dura que solo sirvió para intensificar las tensiones. Las imágenes de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se han convertido en un símbolo de conflicto social que ha caracterizado su presidencia. En el contexto de los Juegos Olímpicos, estas tensiones no desaparecieron. Las decisiones organizativas, como la elección del río Sena como escenario principal, fueron vistas como otra muestra de la desconexión entre el gobierno y las necesidades reales del evento. La falta de preparación adecuada para las condiciones climáticas adversas y la inclusión de elementos provocativos en la ceremonia solo sirvieron para reforzar esta percepción. Los números también hablan por sí mismos. Bajo el gobierno de Macron, Francia ha experimentado un aumento en la desigualdad económica y una persistente crisis de vivienda. Las políticas económicas del presidente han sido criticadas por favorecer a las grandes corporaciones a expensas de los trabajadores y las pequeñas empresas. Este descontento económico se ha traducido en una creciente desconfianza hacia su liderazgo y una percepción generalizada de que el gobierno no está haciendo lo suficiente para abordar los problemas fundamentales que enfrenta el país. En términos de seguridad, la situación también ha sido alarmante. Los índices de criminalidad en París han aumentado y los recientes disturbios han puesto de manifiesto la incapacidad del gobierno para mantener el orden y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Los robos y los actos de violencia han aumentado, creando un ambiente de inseguridad que ha afectado tanto a residentes como a turistas. Esta sensación de vulnerabilidad se vio reflejada en las quejas de varios deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos, quienes denunciaron robos y ataques durante su estancia en la ciudad. El legado de Macron, por lo tanto, se presenta como un cúmulo de promesas incumplidas y expectativas defraudadas. Eso sin contar el descontento de los franceses por la situación de Ucrania, con sanciones a Rusia que se ven repercutidas en el ciudadano francés. Macron atraviesa su peor momento. Su intento de proyectar una imagen de modernidad y progreso se ha visto socavado por la realidad de un país dividido y descontento. La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, que debería haber sido un momento de orgullo nacional, se convirtió en una manifestación más de los profundos problemas que aquejan a Francia bajo su liderazgo. Los abucheos y sirvidos que recibió son una muestra clara del desencanto generalizado con su liderazgo y una señal de que, para muchos, el presidente francés ha fallado en su misión de unir y mejorar la nación. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande